Hola, hola. Es hora de PerfBytes. ¡Panic! ¿Qué carajos es PerfBytes? ¡Se vale 50 pesos! ¡Se vale 50 pesos! Bienvenidos al podcast de PerfBytes en español. Hola, amigos. Nos encontramos aquí, por fin, en la STPCon, la Software Test Professionals Conference, la Conferencia de los Profesionales de las Pruebas de Software, o algo así. Como les anuncié mucho en los episodios anteriores, vine a buscar también hermanos hispanohablantes latinos que estuvieran asistiendo y que estuvieran dispuestos a platicar con nosotros, compartir su conocimiento, sus experiencias. Y, afortunada y lamentablemente al mismo tiempo, afortunadamente encontré a nuestro amigo Diego Molina, aquí en la conferencia, que incluso viene como un presentador, viene preparado con material para compartir. Y esto, afortunadamente, ¿no? Lo digo porque, pues, es un representante también más que estamos aquí de la comunidad latina en especial. No solo hispanohablante, pero, pues, ambos latinos. Digo lamentablemente porque también es el único que pudimos encontrar. Solo somos nosotros dos aquí hispanohablantes. Entonces, para compartir un poquito, yo sé que me estoy saliendo de temas de performance, pero este podcast es también para amigos, hermanos, testers, para ayudarnos, motivarnos, y que todos aprendamos un poquito de temas en general de testing, y la experiencia que es ser un tester por los que pudieran todavía estar por ser seducidos en esta área de testing. Sí. Entonces, tengo conmigo aquí a nuestro amigo Diego. Bienvenido, Diego. Bienvenido al podcast. Gracias por estar con nosotros. Hola, Leandro. Muchas gracias por invitarme. Y, la verdad, un poco sorprendido porque lo que acabas de decir, que somos los únicos que hablamos español en esta conferencia, somos los dos. Y, no, no, no lo sabía. Entonces, quedé muy, muy sorprendido y, a la vez, un poco triste porque, pues, creo que somos muchos los latinoamericanos y los hispanohablantes que sabemos de testing, que sabemos de software y que podríamos contribuir más y hacer el espacio un poco más diverso. Porque, pues, yo creo firmemente que la diversidad no es solamente de género, hombres y mujeres, sino que también es temas de raza y lenguajes. Entonces, un poco sorprendido, pero, como te digo, a la vez, sí, un poco triste por eso. Entonces, creo que entraremos más en tema, pero, pues, de una vez la invitación es para que, para que, pues, todos los que somos latinos y hispanohablantes, pues, nos entremos mucho más al tema de compartir lo que conocemos en temas de testing. No, sí. Es, en parte, yo creo que hay un poco la limitante de viajar hasta acá, ¿no? Para los que no saben, estamos en Boston. La conferencia es acá en Estados Unidos, un poquito lejos de donde estamos casi todos los latinos. Sí hubo que hacer un vuelo, en mi caso, de, que habrá sido cinco horas. En tu caso fueron muchas más horas. Ahorita vamos a entrar en detalle con eso. Pero, de entrada, antes de discutir más alrededor de testing y de todos los temas que vamos ahorita a compartir, platícanos un poquito de ti. ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde eres? Que también es muy importante. Y el punto al que quería llegar, ¿en dónde te encuentras ahora? Bueno, vale. Pues, yo soy colombiano. Nací y crecí en Bogotá. Y, pues, desde siempre me ha gustado todo el tema de la computación, de las ciencias de la informática o ingeniería de sistemas, como se llama en Colombia. Y, pues, por eso eso fue lo que estudié en la universidad. Y pronto, afortunadamente, conseguí un trabajo en una empresa en Bogotá, que no era una empresa de tecnología, pero, pues, era una empresa en la cual aprendí mucho, que es un periódico que se llama El Tiempo. Y ahí aprendí un montón, sobre todo a hacer un poco de todo, porque te tocaba hacer que el manejo de base de datos, que el manejo del performance de la aplicación, que redes, un poquito de todo, y como que aprendes a ponerte diferentes máscaras. Y creo que eso nos pasa mucho en Latinoamérica, que no hay roles definidos, sino como que te toca hacer de todo. Y, pues, pasaron varios años y la verdad que me sentí un poco estancado en temas de tecnología y tomé la decisión de irme a Suecia a estudiar, a hacer una maestría en ciencias de la computación. Bueno, en esa época estudiar en Suecia era gratis para cualquier persona en el mundo. Oh, wow. Hoy día es solamente gratis para ciudadanos europeos, pues, porque hubo gente que abusó un poco del tema y se quedó trabajando en vez de estudiar, pero eso daba para otro podcast. Pero sí, entonces estudié, hice mi maestría y empecé a buscar trabajo en el norte de Europa y afortunadamente encontré un trabajo en Alemania de tester. Y yo en la vida, pues, había escuchado testing, porque lo que hacíamos cuando yo estaba en Colombia era sobre todo pruebas de escritorio y algo así como unos scripts escritos en una hoja de cálculo que el usuario seguía paso a paso, pero algo así más formal como testing, pues, no nunca. Entonces yo siendo, pues, una persona que era, me consideraba un developer, un software developer, yo dije, pero, pues, ¿qué es esto de testing? Y la verdad no he encontrado ofertas de trabajo en otras áreas que me fueran más afines. Y dije, bueno, pues, probemos. Y cuando me di cuenta que era automatización de pruebas, que igual había que escribir código, ejecutar código, pero la gran diferencia era que no tenías que dar soporte. O sea, cuando el sistema se caía en producción... Ese era tu trabajo. Era lo que yo hacía en Colombia. Cuando el sistema se caía, me llamaban a las dos de la mañana a decir, hey, algo falla, y tenía que solucionarlo porque, pues, al día siguiente había que entregar el periódico para los suscriptores. Entonces, en mi primer trabajo que tuve en Alemania, pues, afortunadamente me di cuenta que podía seguir escribiendo código, podía seguir haciendo cosas de las que me gustaba, pero no tenía que dar soporte a los sistemas. Entonces, ahí empecé. Aprendí al principio un poco de testing para APIs, todo el tema de las APIs, que me pareció bastante sencillo conceptualmente, porque, pues, es muy sencillo hacer requests a los APIs. Una llamada a servicio. Una llamada a los servicios, entender su respuesta, y validar información. Y luego, pues, ya entendí un poco más o menos cómo funcionaba, y ahí salté a hacer pruebas en Selenium WebDriver, y, pues, empecé un poco a manejar el tema de la interfaz gráfica, de hacer las pruebas, fui un poco evolucionando, salté a otra empresa que es el e-commerce más grande de Alemania y de Europa, que se llama Salando. Es una empresa gigante en la cual entré a un equipo que la única razón de ser era crear herramientas para hacer testing, y así los developers podrían hacer pruebas. Entonces, con base en eso, pues, empecé a atacar el problema que tienes tus pruebas, pero a veces no tienes la infraestructura para correr tus pruebas. Entonces, me metí mucho en el tema de Docker, en el tema de cómo correr un browser, un navegador dentro de un contenedor de Docker, y, así mismo, pues, con un compañero argentino, Leo Gallucci, que fue el que creó el proyecto de Docker Selenium hace muchos años, con él creamos un proyecto que se llama Selenium, con Z. Entonces, ese proyecto, pues, su idea era proveer una infraestructura de testing para pruebas de Selenium WebDriver, de una forma sencilla y rápida, para que la gente, pues, pudiera correr sus pruebas de una forma descomplicada. Y, gracias a eso, pues, entré en el mundo del código abierto, de open source, y conocí, pues, mucha gente. Empecé a ir a las conferencias de Selenium, hace poco empecé a ir a las conferencias de Appium, y entré todo en este mundo del código abierto, de la gente reportando bugs en GitHub, ayudándoles a solucionar sus problemas, estar en chats, para simplemente responder preguntas, ayudarle a personas al otro lado del mundo, y, pues, en general ha sido una experiencia muy gratificante, porque se dan situaciones como que una persona que está en línea te pregunta ¿cómo hago esto? ¿cómo hago lo otro? Y tú le das un tip o le das una posible respuesta, te desconectas del chat, vuelves al día siguiente, y de alguna forma esa persona te busca y te dice oye, lo que me dijiste ayer funcionó, muchas gracias, y eso creo que es como de lo más gratificante que yo he tenido en ese trabajo, que gente sin ninguna transacción monetaria, sin ningún interés de por medio, te agradece por lo que tú le has podido contribuir. Y, pues, en general he trabajado varios años en temas de infraestructura de testing, y, pues, es un trabajo muy complejo, de muchas horas, y gracias a eso, pues, conocí a la gente de Sauce Labs, y a raíz de mi experiencia en open source y infraestructura, pues, estoy trabajando con Sauce Labs hace más o menos unos ocho meses, que Sauce Labs, el objetivo principal es proveer una infraestructura donde tú puedes correr tus tests de Selenium o Appium, es su objetivo. Entonces, como en cinco o diez minutos, esa ha sido como mi trayectoria hasta el día de hoy. Wow, sí, ha sido una trayectoria bastante extensa, bastante interesante. Me impactó un poquito ahorita que mencionas cómo fue que saliste a especializarte, incluso salir de Colombia y comenzar a cruzar fronteras, que es parte de lo que me gusta propiciar mucho a las tres o cuatro personas que nos están escuchando. Espero que ya sean cinco, no sé si tu esposa, novia o alguien en casa que también... Sí, no, después de eso llamo a mi mamá para que también lo escuche. Sí, necesitamos un poquito más de audiencia, e irá incrementando. Pero, regresando al punto, es muy interesante que nos cuentas cómo fue que tú lograste trascender fronteras, que empezaste a salir un poco a conocer, aprender y crecer personalmente. Otra cosa que ahorita me llama la atención, ¿qué te trajo a ti a esta conferencia? Porque mencionas que también comenzaste desde hace mucho a andar en conferencias, empezaste a conocer gente y así fue como te jalaron, o como acabaste ahorita en parte con SOS Labs y todos los círculos donde has estado. ¿Qué te empezó a llevar a las conferencias? ¿Qué te motivaba? ¿Qué buscabas? Y sé que tienes presentación aquí. También ahorita quisiera entrar en ese detalle, ¿no? ¿Qué te llevó a querer explicar? Pero, primero, ¿cómo fue que empezaste en el mundo de las conferencias, que también es muy importante en el testing? Bueno, en el tema de las conferencias empecé en 2017, hace un poco más de dos años, y todo empezó por el proyecto Open Source que hicimos en Zalando, la segunda empresa en la que trabajé en Alemania. Y, pues esto no se dio de un momento a otro, sino que en esa época, Zalando inició una estrategia de Open Source, de código abierto, muy agresiva. Porque, haciendo un paréntesis, muchas empresas también utilizan la herramienta de Open Source para darse a conocer, para ser atractivas a personas que quieran trabajar con ellos. Entonces, apoyados en esa infraestructura de Open Source, de cómo hacer Open Source, entonces pusimos este trabajo, este proyecto disponible al público, y alguien lo vio y nos dijo, oye, esta es una buena idea para mandarlo a una conferencia. Yo nunca había hecho eso. Y dije, bueno, pues probemos. En general, las conferencias, cuando tú quieres preparar una charla, te piden cosas muy básicas, un título, un resumen breve de un par de líneas, y un cuerpo que describe la presentación. Y eso fue lo que hicimos. Enviamos la propuesta, y aparentemente en ese momento del tiempo, pues era algo innovador. Entonces nos aceptaron la charla, y fue una experiencia muy agradable, porque así fue cuando pude ir a la primera conferencia de Selenium y conocer a todos los personajes principales del proyecto. Me involucré mucho con ellos, conocí a la gente que daba los workshops, que daba los talleres durante la conferencia, y de forma desinteresada empecé a ayudarles, como ir a un workshop, sentarme con ellos. Hay una persona que está dando la clase del taller, y yo me sentaba como a ayudar a otras personas. Durante esa misma conferencia lo hicimos. ¡Wow! Y de un momento a otro me empezaron a decir, oye, ya que nos ayudaste en esta conferencia, que fue en Austin, en Texas, en 2017, en marzo creo que fue, la siguiente era en 2017, en Berlín, en octubre. Como tú ibas en Berlín, me dijeron, ¿por qué no nos ayudas al siguiente workshop? Y así empecé poco a poco como, yo dije, vale, pues voy y los ayudo. ¡Wow! Y durante ese transcurso de tiempo empecé a ayudar al proyecto de Selenium y de Docker Selenium, y así me volví también a un cometer de Selenium, o sea, una persona que contribuye código a Selenium. Entonces apoyé en el siguiente workshop, en Berlín 2017, y prácticamente a través del tiempo me volví como el trainer, el instructor principal de los workshops, y ya el siguiente lo haremos en dos semanas en Londres, por ejemplo, en la conferencia Selenium de Londres. Y así lo hemos hecho, entonces la cosa que quisiera rescatar de este punto es que hay conferencias que están siempre con los oídos, los ojos abiertos a nuevas experiencias. Entonces, si tú tienes algo interesante que mostrar, algún nuevo enfoque, o alguna nueva forma de hacer las cosas que tú quieras compartir, entonces simplemente puedes mandar una propuesta a una de estas conferencias. Si tú quieres, o sea, yo puedo ayudarte, en el podcast va a estar mi Twitter, y yo siempre tengo los mensajes abiertos, si quieres saber cómo redactar una propuesta, qué destacar de lo que quieres mostrar, simplemente puedes escribir, yo te ayudo. Y este tipo de conferencias, como la de Selenium, como la de Appium para móviles, te pagan los costos de tu viaje. Entonces te pagan la acomodación, el hotel, el vuelo, y eso es muy importante porque... A veces es un gasto considerable. Es un gasto que nunca baja de los 2.000 dólares, o 1.500 euros más o menos. Entonces es una oportunidad para que tú te involucres con la comunidad, que te metas en el tema de las conferencias, veas si te gusta o no, y es una forma sencilla para integrarte a la comunidad. Pues está la de Selenium, está la de Appium, y hay otras conferencias como la de Agile Testing Days, que la van a hacer en Chicago, el otro año aquí en Estados Unidos, la hacen todos los años en Potsdam, una ciudad al lado de Berlín, que te pagan todos los gastos. Entonces son conferencias que apoyan a las personas que quieren compartir algo interesante, sin importar si tienes el dinero o no para pagar tus viajes. Y otra conferencia que obviamente tengo que mencionar es que SOSDAPS tiene su conferencia, que se llama SOSCON, y la siguiente será en abril del siguiente año en Austin. Entonces es el mismo mecanismo. Si tienes algo interesante que compartir, manda tu propuesta y nuevamente enfatizo que si no sabes cómo mandar una propuesta, me puedes escribir y con mucho gusto puedo ayudar. Entonces así más o menos me metí en el tema de las conferencias. Y trato de encontrar temas nuevos para compartir y poner en cada conferencia. Entonces ya he hablado de Selenium, he hablado de Visual Testing, y ahora en este caso voy a hablar de infraestructura de Testing. Wow. Estás extendiendo bastante los temas. Entonces me parece muy padre, muy interesante que has tenido ese crecimiento no solo profesionalmente en el lado de developer, tester, automator, automator, como se diga, sino que también en el mundo de conferencias estás creciendo. Bueno, agradezco que ofrezcas a nuestra audiencia la ayuda. Es muy importante. Yo creo que hay también mucha capacidad, mucho genio entre la comunidad latina y hispanohablante que de verdad si tienen algo que compartir vayan viendo. Hay muchas conferencias, no solo internacionales, de hecho, bueno, sí también internacionales de habla inglesa o algunas en la Comunidad Europea, Alemán, Francés, no sé qué más haya, pero de nuestros amigos latinos e hispanohablantes también te voy a dejar hacerte una pequeña autopromoción y también para nuestra amiga Blanca que también nos ha apoyado en este podcast. Platícanos dónde vas a estar también. Es cierto, se me ha olvidado esa parte. Te voy a acusar con Blanca. Pues sí, realmente con Blanca la conocí a ella hace un par de años. Nunca la he visto precisamente, físicamente, sino que todo ha sido por WhatsApp o por chats de videollamadas. Ella dirige la comunidad de QA Minds en México y alguna vez hicimos un webinar con ella. Entonces hubo un momento en el cual quisimos hacer un workshop, un taller de Selenium en México, pero por razones contractuales y conflictos con mi empresa anterior, pues no lo pudimos hacer. Y entonces yo tengo un amigo que vive en Valencia, en España, se llama Jesús, Jesús Sánchez, y algún día estábamos hablando de esto, que pues desafortunadamente no lo pudimos hacer. Y él, con su jefe, en una empresa que se llama Onestic, que es una plataforma de e-commerce en España, ellos dijeron que tenían la idea de hacer workshops, de hacer talleres en Europa, cosas de calidad que la gente pudiera en verdad ir y aprender y poder aplicar en sus trabajos nuevamente. Y él dijo, ah, pero pues es una buena idea, ¿por qué no vinculamos a Blanca? Entonces Onestic y toda la gente de los compañeros de Jesús, pues dijeron, ¿por qué no? ¿Por qué no hablamos con Blanca? Y así empezó la idea de QA Minds Europa. Entonces, ellos han montado un muy buen escenario para el siguiente sábado, este sábado 28 de septiembre. Va a haber una serie de charlas como un evento para darle el kick-off a la organización. Entonces yo simplemente les voy a colaborar dando una charla este sábado y también les ayudé como contactando a diferentes personas que van a dar charlas. Entonces va a estar Simon Stewart, que es el creador de WebDriver. ¡Wow! Va a hacer una de las presentaciones. Va a estar Dan Cuellar, que es la persona que creó Appium. Un estadounidense con raíces mexicanas. Va a estar personas como Noemi Ferreira, que es una española muy buena en el mundo del testing, con inclinaciones en el tema de inteligencia artificial. Va a estar también José Pita, un portugués que vive en Barcelona que trabaja con Wikimedia, muy buena en temas de Appium. Andrew Crook, que es una de las personas que da los workshops de Selenium durante las conferencias. Entonces va a haber una serie de temas interesantes y pues si alguien está en la zona de Valencia, en la comunidad valenciana, en España, pues vale la pena aclarar que esto es un evento con cero costo. Solamente es que tú tomes un tren, un avión, llegas a Valencia y atiendes el escenario. Y pues de la mano de esto vamos a hacer unos workshops de diferentes temas durante la semana. Entonces eso será este sábado y el siguiente lunes y martes. es QA Minds Europa. Wow, esto pone un poquito de presión para mí para liberar este podcast. Se supone que va a ser una mezcla entre en vivo y no, pero esto esperemos se esté publicando a tiempo para que los que puedan, como mencionas, tomar este vuelo, este tren y estar en Valencia, alcancen a escucharlo y estar ahí. Y también, wow, estamos en Boston, vienes de Berlín, estuviste, no, estuviste en Japón la semana pasada. Sí, pues este mes ha sido un poco... Movido. Movido. ¿Y ahora Valencia después de Boston? Sí, sí. Pues afortunadamente al estar con Soslabs, tal vez no muchos se han enterado que hace más o menos un año largo WebDriver, el protocolo para automatizar navegadores, pues es un estándar de la W3C y cada año, pues hay charlas técnicas en donde las personas que están responsables de ese protocolo se sientan a discutir posibles mejoras. Entonces tú vas y te sientas en una mesa con las personas que trabajan en Google, con Chrome, en Mozilla, con Firefox, en Apple, con Safari. Sufiriendo y creando los estándares. Y las personas de Edge, de Microsoft, entonces te sientas con ellos y hay discusiones muy interesantes de cómo hacer X o Y funcionalidad en el protocolo. Entonces Soslabs tiene un asiento ahí y pues tuvimos la oportunidad de estar ahí. Eso lo hicimos la semana pasada. Entonces fue algo muy, pues súper interesante porque puedes estar cara a cara con la persona que implementa ChromeDriver y puedes decirle, oye, esto no le sirve a la gente. Wow. Es como tener línea directa con los dioses acá de Google, de Microsoft. O sea, sí estás hablando con gente que... Pero es gente muy humilde, muy sencilla que la verdad a veces necesitan que les pasen el mensaje de esto no está funcionando, esto sí está funcionando y darles una perspectiva diferente y ya está. Pero son gente que colabora mucho y lo más bonito que me pareció es que es gente que no se pone la camiseta de Google o de Microsoft o de Apple, sino que pues tratan de dar una forma en que las cosas se hagan como equivalentes para todos. Entonces... Gente de IT que está para ayudar al mundo y que todo el mundo mejora mucho. Sí, sí, me pareció algo muy, muy, muy... Pues sí, muy bonito eso. Wow. No, sí, la... Puedo decir, a mí me toca viajar un poquito, pero ahorita tú me tienes algo impresionado de que casi estás completando la vuelta al mundo. Si no es que ya la hiciste. En este mes o en estos días, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo a veces viajo, tengo como estos ciclos de viaje, pero trato de hacerlos tal vez una vez al año y ya cuando eso... Cuando vale la pena. Pero no, no me gusta hacerlo seguido porque pues me gusta también sentarme en mi oficina y enfocarme un poco a desarrollar cosas y... Disfrutar casa, familia, amigos y demás. No sé, te entiendo perfectamente, pero también son de las ventajas, ¿no? Hay quienes nos escuchan que dirían, poder ir a Japón, poder ir a Londres, estar aquí, estar allá. Son de las cosas que nos da a veces o yo he podido experimentar también gracias al testing, que es un mundo muy bonito, muy padre. No sé tú, pero a mí me parece súper divertido. Súper... Te abre los ojos, entiendes muchas cosas y te da a aprender mucho. Y en esa línea de aprender y crecer, algo que normalmente pregunto a la gente que entrevisto en el podcast es ¿qué recomendarías tú a la gente que está interesada en entrar a este mundo de testing y en empezar? ¿Qué les dirías? ¿Qué recomendaciones, sugerencias o porras o cualquier cosa que sientas que a ti te ayudó o que te hubiera gustado que te dijeran cuando empezabas? Sí, pues mira que yo cuando empecé en el tema de testing, digamos que yo aprendí testing como un poco a la fuerza, porque yo nunca me senté a entender qué es testing y para qué es el testing, sino que como comenté anteriormente, pues yo obtuve un trabajo de automatizador de pruebas en Alemania, en Berlín, y pues yo dije, bueno, pues es escribir código. Y un poco lo que he aprendido es que testing es no solamente escribir código. O sea, el hecho que tú sepas escribir código en Java, Python o en lo que sea, no significa que sabes hacer testing. Y eso lo aprendí un poco a la fuerza porque yo me enfoqué por el tema de infraestructura, es decir, tengo 100 tests, antes tenía 20, todos corrían en 20 minutos o menos, ahora tengo 100 y ahora me tardo 40 minutos para mis tests. Yo lo que pensaba era que no era un problema de los tests, sino era un problema de la infraestructura. Entonces yo empecé a trabajar en infraestructura para tener más máquinas virtuales, tener más dispositivos móviles y así mis tests pues ya no corrían en 40, sino en 20 minutos otra vez. Y lo que pensé inmediatamente es, ah, bueno, pues ahora tengo más tiempo para escribir más tests. Entonces pasé de 100 a 200 a 300 y no hace mucho tiempo me di cuenta que por ahí no es la cosa. O sea, la cosa no es escribir más y más tests, sino entender qué es el testing, qué es lo que se debe probar, en qué capa se deben probar las cosas, si es un end-to-end test, si es una prueba unitaria, una prueba de componentes, o como la quieras llamar, porque pues hay mucha gente que utiliza diferentes términos. Sí, todos los nombres, sí. Y pues me dediqué un poco a leer libros. Hay un libro que se llama Agile Testing, que es de Lisa Crispin. Janet Gregory, muy bueno. Sí, y digamos que hay partes del libro que yo digo, pues esto no vale la pena leerlo, pero hay unas partes que uno dice, vale, esto sí está muy bueno, como por ejemplo los cuadrantes ágiles, es una cosa que yo vi y dije, vale, porque cuando te dicen hay que probar una aplicación, es como un mundo tan grande que no sabes por dónde empezar. Entonces, cuando leí el tema de los cuadrantes ágiles, tú dices, ah, vale, dependiendo del rol del equipo, dependiendo de lo que tú hagas, puedas enfocarte por hacer pruebas sanitarias, o dedicarte a hacer pruebas automatizadas, de integración o lo que quieras. Entonces, hoy día hay, creo que un problema grande en la industria y es que hay muchas herramientas nuevas todo el tiempo. Y esas herramientas tratan de solucionar problemas que probablemente tú tengas en el testing, pero no sabes que los tienes. Entonces, estamos tratando de comprar herramientas para solucionar problemas que no sabes por qué los tienes. Entonces, digamos que lo que yo trato de contar a las personas que me preguntan es que inviertan un poquito de tiempo a entender qué es el testing, cómo yo debería probar una aplicación, cuál es la diferencia entre hacer pruebas simplemente funcionales, o pruebas visuales, o pruebas de performance, o pruebas de carga. En realidad, hay muchas diferencias y a veces muchas personas no toman una pausa, no toman un tiempo para decir cómo debería yo probar esta aplicación y qué vale la pena probar. Entonces, el resultado de eso ha sido un webinar que hice con SoftLabs hace unos meses, que está disponible, es gratis, es totalmente agnóstico de proveedor, de tecnología, y es básicamente cómo iniciar en el tema de pruebas, que podemos dejar el link en el... Lo agregamos ahorita, al final. Y en pocas palabras significa que uno de los puntos es que no es necesario escribir 100 o 200 pruebas para tener tu aplicación bien probada, sino simplemente escribir las pruebas en la zona donde debe ser, sea unitaria, componente o integración o end-to-end. Y al final es eso, para no alargarme más. Hubiese agradecido que alguien me hubiese dicho mira, Tomás Triblo, léetelo o vente, siéntate conmigo y te cuento qué es realmente el testing. Y el hecho que tú sepas escribir código en Java, en Python, en C Sharp, en lo que sea, no significa que se vas a probar. Entonces, es creo que lo que hubiese agradecido más. Esa sería tu recomendación. Sí, porque es muy interesante que muchos, yo creo que, primero, por un lado, a mí me llama mucho la atención que eres la enésima persona que conozco en testing que me dice, acabé aquí por accidente, me gustó y pues ya tengo la pasión del testing y todo. Yo pensé que era algo casi solamente de performance, porque yo también como ingeniero de performance por accidente, acabé en esta profesión o en esta área y sí, de developer, de repente te jalan, oye, ayúdanos con esto, ya, soy tester, soy de por vida. Y es padre, es bonito, es una experiencia el testing, creo, muy particular y especial, pero a la vez es muy importante lo que mencionas, porque sí, muchos que aprenden, se llama el error del que bien aprende a martillar en todos lados de clavos y hay veces que tienes que lavar los dientes y no lo vas a hacer con un martillo, tienes que, o sea, no es todo a martillazos y como dices, muchas veces uno piensa que tiene que automatizar todo lo que se pueda y agregar más automatizaciones cuando, oye, esas las puedes agregar a nivel pre bonitaria, ya cuando vas a frontend tienes que ver si es área de riesgo, si hay impacto, que tanto tengo que probar para que no desperdicies los esfuerzos, creo, más o menos hacia donde estás orientando las recomendaciones, que sí es muy importante, el mundo de testing tienes que hacerlo donde más eficiencia tienes o más, aquí le dicen bang for the buck, no sé cómo lo traducirías, mayor beneficio se obtiene a través del testing. Sí, que no, solamente quería agregar una cosa y es que lo primero es eso, que alguien me hubiese enseñado un poco más qué es el testing como concepto y la otra cosa que hace poco me empecé a dar cuenta y me gusta decirle a la gente es que probablemente muchos sigan a diferentes personas en Twitter que están en el tema de testing y la gran impresión que me da al ver Twitter el timeline de Twitter es que todos están haciendo algo bien menos yo y eso como que me da cierta un poco de presión de decir o sea como que todo el mundo lo hace bien y yo debería mejorar debería debería hacer las cosas mejor de otra forma tal vez la herramienta que estoy utilizando no es la que no es indicada y eso es un poco como las redes sociales como que tú ves a Instagram que todo el mundo pone fotos de felicidad o Facebook que todo el mundo comparte historias maravillosas es lo mismo en Twitter tema de testing que todo el mundo comparte sus éxitos pero detrás de ese éxito hubo meses días semanas de fracasos y es un camino que es igual para todos entonces como que no importa que a todos los otros les vaya bien lo importante es que uno esté consciente que tiene los conceptos claros y que no importan las herramientas es un camino que hay que caminarlo y para llegar a una etapa de tranquilidad y de éxito entonces no dejarse guiar que todos los demás publican y me hacen posts que todo es la maravilla pero no detrás de esas maravillas hubo muchos fracasos muchos errores mucho aprendizaje muchos libros leídos también eso es algo que rescato de lo que estás mencionando que hay que seguir creciendo seguir aprendiendo y ver que requiere esfuerzo requiere preparación y al menos espero que a través de estas sugerencias que tú estás dando le ahorremos a las personas que nos escuchan un poquito de ese sufrimiento detrás de las cámaras para que puedan presumir un poco más en Twitter que les va bien ayudar a nuestros nuestros hermanos testers latinos e hispanohablantes hola amigos soy su amigo santanas les hablo desde el infierno sabían que yo hablo inglés y ustedes también de la ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otra cosa que generalmente trato de pedir, no solo para los que están entrando o considerando o acaban de ser accidentalmente metidos al mundo de testing, como nos pasó a nosotros. La gente que ya está en testing, ¿tú qué ves que vaya a pasar en el futuro o hacia dónde debamos de prepararnos los testers? Independientemente de performance, funcional, unit, lo que sea. ¿Qué deberíamos de comenzar a tener muy en mente para lo que viene? O sea, ¿tú qué ves que estás metido en crear normas, crear nuevos estándares? ¿Qué le recomendarías a nuestra audiencia que ya, ya, tienen que empezar a meterse, empezar a prepararse? ¿A dónde va esto? Pues, yo creo que una de las cosas más importantes, o bueno, no sé si es lo más importante, pero a lo que voy es que hay dos, creo que hay dos tipos de testers. Hay uno que, de casualidad, terminó haciendo testing, pero es una persona que tiene una formación de tecnología, que sabe escribir código, y ese tipo de personas, pues, tal vez se les facilita más entender todo el concepto. Y las otras que, por casualidad, empezaron a hacer testers manuales y empezaron, y quieren intentar un poco la automatización. Entonces, digamos que sin importar en qué parte estés, una cosa que lo que veo es que, poco a poco, pero se está dando, es que la barrera entre que una persona es el que hace el desarrollo, el development, y otra persona es la que hace el testing. Entonces, poco a poco he visto en empresas que esos dos roles se están tratando de unir, y entonces lo que yo trato de decirle a las personas es que, que para dar más beneficio al testing, o para hacer un testing mucho mejor, hay que meterse más en lo que hace el desarrollador. Entonces, me explico. Muchas veces cuando hay una funcionalidad nueva, algo que cambiara en la aplicación, cuando las personas se sientan en el, digamos que es un sprint, y la gente se sienta a hacer el planning o el grooming, y dicen, bueno, esta funcionalidad, ¿cómo la vamos a implementar? Desde ese punto, hay que sentarse como tester y decir, vale, ¿cómo la vamos a implementar y cómo la vamos a probar? Cuando estás ahí, puedes fácilmente decir, esta funcionalidad es algo interno, realmente el usuario final no lo va a ver, esto debería ser suficiente con una prueba unitaria, y eso lo puede hacer tú, developer, o lo hacemos los dos. Si quieres, nos sentamos los dos, yo aprendo cómo lo implementas tú, y a la próxima te puedo ayudar a implementar tu prueba unitaria. Pero, puede darse el caso en el que digas, no, esta funcionalidad realmente va a cambiar algo que se va a ver en la capa final, que un usuario lo va a percibir, entonces, tal vez, podríamos implementar unas pruebas unitarias, más uno o dos tests end-to-end, y de la misma manera, hay que poner ese tiempo de trabajo dentro del sprint, dentro del trabajo del equipo, y decirle al developer, ven, te muestro cómo lo implemento yo, para que tú te des cuenta todo el trabajo que hay, y así podamos colaborar juntos, porque yo algún día, como tester, quiero irme a vacaciones, y si el test se rompe, pues tú lo podrías arreglar también. Entonces, eso es como una parte que yo creo que es totalmente agnóstica a la tecnología, y es una cosa más de actitud, que cuando estamos trabajando en testing, ir y sentarnos con el developer, ir a trabajar con él, o ella, y entonces darnos cuenta que el trabajo se puede hacer de una forma más fácil, si se hacen las cosas juntos. Y obviamente, pues hay temas de tecnología que es inevitable, que todo el mundo está tratando de dirigirse al tema de automatizar las cosas, pues porque se ahorra tiempo, etcétera, etcétera, y lo único que yo veo aquí es que hay mucha gente que promete, en herramientas nuevas, tests que se crean solos, como herramientas de inteligencia artificial, que pueden escanear tu aplicación y generarte tests, y pues yo lo que diría es que es bueno ir leyendo sobre estas cosas, más no saltar en este tren que supuestamente nos va a solucionar todos los problemas. Porque, pues es un poco complicado que hoy día ya tenemos una infraestructura de testing, ya tenemos unos tests escritos, y no vamos a tirar todo eso a la basura para reemplazarlo por una herramienta que no sabemos cómo funciona, y la gran mayoría de veces, pues es algo que tenemos que apagar. Pero, sin embargo, no tenemos que ignorarlo. Entonces, creo que todo el tema de inteligencia artificial, de machine learning, hay que irnos, tal vez no aplicarlo, ya, pero sí, irnos documentando, entendiendo, haciendo algunos cursos en internet, qué es eso, cómo funciona, cómo lo puedo aplicar, hay cosas en Udacy y en Codacy, creo que se llama, hay unas plataformas en internet que tú puedes hacer cursos gratis sobre esos temas. Incluso YouTube tiene cantidad de material. Y aprender un poco, como para en tu tiempo libre. Yo creo que esas son las dos cosas principales que diría que aprender un poco más a trabajar en equipo, no estarnos solamente de nuestro lado como testers, y, pues, irnos un poco aprendiendo, ir aprendiendo un poco del tema de inteligencia artificial y machine learning, para no llegar a charlas de conferencia y dejar que nos metan los dedos a la boca. ¿Qué dijo qué? Sí. Es muy interesante, concuerdo completamente contigo, es importantísimo. Yo creo que hoy en día, en especial, con todo lo que es Agile, pero no sé por qué no lo comenzamos a hacer antes, de romper estos hilos de los developers en su sótano o en su cuarto, donde los tienen aparte, y ya nos llega todo a nosotros para hacer ingeniería reversa y ver cómo lo probamos, cómo es mejor poder platicar con ellos directo, oye, tú puedes hacerte, tú eres developer, hacer una automatización fácil para una prueba unitaria. O sea, ahí no hay tanta ciencia, ¿no? Incluso, como decías hace rato, para los APIs, los APIs, que un developer puede crear fácilmente una prueba, una automatización, pero ya en los niveles más arriba, en to end, ya puedes entrar tú, ya puedes, pero siempre en comunicación con, pues, con todo el equipo, ¿no? Esto de los hilos y estar aislado, y yo solo sé hacer automatización, no me interesa qué hacer el producto, no me interesa, no lo entiendo y no quiero entender. Creo que ahí sí se va a empezar a quedar atrás. Nuestros amigos que no empiecen a entender y platicarse entre ellos, entre developers, entre Product Owner, el Delivery Manager, todo el mundo estar en un canal es muy buena recomendación, es muy importante, y concuerdo 100%. Incluso para muchos testers que dicen, yo solo sé automatizar, yo solo sé hacer drag and drop, yo solo sé estos detalles, sí es importante que comiencen a entender de development, de infraestructura, un poco más de estrategias, y como dices, la inteligencia artificial y machine learning, no creo que sea como el Bitcoin, que fue una fiebre rápida y como que ya está pasando, ya está por ahí, pero no es guava, pero la inteligencia artificial, si no lo entendemos como testers, al menos entenderlo, no ser acá programadores de Google, de Alexa, cosas tan avanzadas, pero saber qué está pasando y entender y poder tanto usarlo para testing, que creo que esa va a ser un área fuerte, y otra, probarlo, también, cómo pruebas inteligencia artificial, y es algo que nuestro medio de gente de IT, ya nos está rodeando, ya lo escucho por todos lados, ya es algo que es trascendente y creo que todo el mundo concuerda, concuerda, ¿no? Sí, probablemente será como uno de los grandes cambios en el futuro, pero lo que pienso es que hay que simplemente informarse, cómo funciona, qué hace, para tener, pues, un buen criterio de decir, ah, vale, esta herramienta nueva, sí, creo que puede solucionar el problema o no. Y otra cosa que quería contar era, o, pues, vamos a mandar un mensaje a las personas que hacen testing de una forma en manual, que, pues, que nunca es tarde para empezar, y una de las formas más fáciles de empezar en automatización no es sentarse a escribir automatización, pero sí es sentarse, por lo menos, si tienes la oportunidad de leer el código. Y cuando algún desarrollador hace un cambio, pues, es posible ver cuál es el cambio, entenderlo, y con base en eso, pues, tratar de inferir cómo se debería aprobar o no. Porque muchas personas, cuando están contratando para una empresa que necesitamos gente que haga testing, tal vez priorizan un poco que sepa escribir código. Pero mucha gente ignora que, tal vez, es el conocimiento de cómo hacer una prueba es tan o más valioso que escribir el código. Entonces, si tú... Este es el resultado... Este fue Google. Quería salir en el podcast también. Bueno, retomo. Y lo que quería decir para los testes manuales es que es muchas veces más importante saber cómo hacer las pruebas, cómo hacer testing que escribir el código realmente. Porque si te tomas el tiempo y estructuras bien las pruebas, probablemente el código que haya que escribir va a ser mucho menos... ...que si empiezas por escribir el código. Sí, sí, concuerdo totalmente. Son unas valiosísimas recomendaciones. Espero todos estén poniendo gran atención y que les ayude mucho en sus vidas de tester, en su día a día de estar creando esto. No puedo coincidir más contigo en el tema de nuestros amigos que se dedican casi solo a manual. Es urgente que comiencen a extender un poquito más el alcance. No es por predicar y querer aquí y vénganse a mi lado y yo que también les decía el development. Si no es para dónde va y es por su propio bien. O sea, van a tener más capacidad. Yo creo que agregar esa... Es como la crema batida encima de tu Starbucks. ¿Quiere? No, no, no. Está delicioso, es muy bueno tenerlo. Y yo creo que para todo mundo es un extra que le va a ayudar muchísimo en su vida laboral. Y bueno, ya de nuevo, siempre pasan entrevistas. Ya lo habíamos advertido. Me pasé un poquito de tiempo, pero es muy importante y son muchos temas que tenemos que discutir y compartir con la audiencia. Pero para ya ir dando un poquito de cierre a nuestro episodio, quisiera... Estoy agregando esta pregunta un poquito quienes no sepan, quien es Tim Ferriss, es otro cuate que hace podcast, que les da la oportunidad de... Si te diera un anuncio espectacular o un letrero que todo el mundo va a ver, ¿qué te gustaría decirle al mundo? Tal vez no solo de testing, sino experiencia personal o algo que tú dijeras, quiero compartir esto con el mundo. ¿Qué te gustaría decirle a nuestra comunidad? Es una pregunta complicada porque digamos es como un cliché de cuál es tu frase, cuál es tu... Sí, es la... Voy a poner tu foto en blanco y negro con eso entre comillas de abajo tu nombre. No, creo que lo que me gusta decir mucho es que cuando leas algo, cuando creas que hay una herramienta nueva que te soluciona todo, lo mejor es como pensar dos veces o... O sea, en resumen, siempre que leas algo nuevo, siempre que trates de entender algo nuevo para testing y en general para desarrollo de software y cosas así, hay que pensar dos veces si en verdad lo que dice esa persona es verdad o si simplemente te quieren vender algo. Creo que es lo que yo trataría de decirle a muchas personas que creen que por comprar una herramienta o por hacer algo que alguien dice se le van a solucionar los problemas. Entonces no es una frase, pero es como que le me... O sea, es como lo que... El pensamiento que me gusta tener en general de juzgar y pensar dos veces antes de seguir lo que alguien dice. Sí, sí. Es... No necesitas ser una frase, digo, es una idea, lo que quieras compartir, pero sí me parece muy interesante y no solo para testing, para la vida en general. O sea, que te dan incluso... Ves algo en las noticias, cuestionalo, pregúntate, investiga más, ves si es solamente que te están tratando de adoctrinar o como dices, de vender una herramienta que pasa muchísimo. No... No quiero dejarnos en mala posición con nuestros amigos que hacen las herramientas, pero muchas veces también está el speech de ventas, hay... Queda management que piensa que con esa herramienta se va a resolver todos sus problemas QA, referentes a QA, y pues muchas veces no. O sea, no hay, como dicen aquí, el silver bullet, la solución para todo, ¿no? La... El ungüento mágico que le cura todo, le cura la ansiedad, el asma, el cáncer y todo lo demás que pueda pasar, no existe y es muy importante como dices que cuestionemos, que sepamos, indaguemos qué hace en realidad hasta dónde llega y si necesitamos un extra o conocer, es importante, como dicen, creo que tener criterio en general alrededor de algún tema, ¿no? Es muy buena recomendación, me parece increíble y te digo, me parece aplicable no solo al testing, sino también a la vida general. Pero bueno, ahora sí para traer el podcast ya a un momento de cierre, llega tu momento de publicidad personal, de PR, que nos platiques cómo pueden nuestros amigos ponerse en contacto contigo si tienen dudas, que mencionabas que si alguien quiere hacer public speaking, ser presentador o asistir a conferencias, temas de testing, referentes a Sauce Labs o lo que sea necesario, platícanos cómo pueden nuestros amigos ponerse en contacto contigo, dónde encontrarte, cómo estás en redes sociales, medios, qué más vas a hacer, qué viene en tu horizonte, platícanos. Gracias. Pues, como lo dije antes, si quieren contactarme, pues está en mi Twitter, mi usuario es Diego F. Molina, igual lo vamos a poner en la página, entonces ahí me pueden escribir si quieren ayuda sobre cómo mandar propuestas a conferencias. adicionalmente, pues de vez en cuando estoy escribiendo posts en el blog de Sauce Labs, entonces pues vayan a la página de Sauce Labs y se suscriben al blog, que usualmente hay cosas que salen interesantes y lo que más me gusta es que son agnósticas de plataformas, aplican para cualquiera, entonces es una cosa que me gusta de Sauce Labs que no trata de venderte la plataforma más simple, sino es tratar de educarte en testing y si en algún punto necesitas ayuda para infraestructura, pues estamos para ayudarte en Sauce Labs y pues como te comentaba la otra semana estaremos en Valencia y luego de eso iremos a Londres a la conferencia de Selenium que será del 6 al 8 de octubre y nuevamente de las mejores cosas que tiene Selenium es que todas las charlas son publicadas en YouTube gratuitamente abiertas para todo el mundo y además de eso pues es software de código abierto libre que tú puedes apoyar y lo último que quería decir era que hace poco volví a hacer toda la documentación de Selenium hay un proyecto en GitHub que podemos dejar la URL ahí y hemos puesto la opción para mandar pull requests para agregar traducción entonces muchas personas ya han ayudado para traducir al español pero si nos quieres ayudar manda tu pull request con cambios y mejoras a la traducción de español entonces eso era lo último que quería comentar sobre mi pequeño segmento de PR no está excelente y de hecho me encanta esa parte donde solicitas ayuda también si se puede o en algo este podcast es un pequeño esfuerzo en tratar de expandir el conocimiento del testing con todos nuestros amigos que nos escuchan que no se les facilita tanto el inglés y que si es muy importante tener material y tener modos de aprender todo esto incluso si nuestra barrera es un poco el inglés entonces te quiero agradecer también mucho que se está haciendo ese esfuerzo de traducir cosas para nuestros amigos hispanohablantes y y si quería también decir si alguien ha visto alguna charla que le ha parecido interesante que yo he hecho en inglés y le interesa tenerlo en español pues igual en twitter lo pueden escribir y con mucho gusto hacemos un webinar coordinado con no sé con los amigos de México o Argentina o Chile o los que quieran con los de Colombia hacemos un webinar y lo hacemos en español para las personas que estén interesadas fantástico eso también es una gran oferta y creo que todos nuestros amigos van a ser muy beneficiados de nuevo pónganse en contacto si quieren aprender un poco más extender tienen dudas ya cuentan con toda la información necesaria para ponerse en contacto con nuestro amigo Diego él como pueden ver está en la mejor disposición y es otro campeón acá amigo nuestro latino ayudando a que nuestra comunidad hispana tenga más conocimiento y tengan más medios como crecer Diego te lo agradezco muchísimo gracias por haber estado en nuestro episodio y pues yo creo que nos vamos a estar topando un poco aquí y ahí eso espero muchas gracias por invitarme y en verdad espero que que este esfuerzo continúe porque creo que hay una oportunidad grande para ofrecer más contenido y más 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 opciones para la comunidad latina que puedan compartir su conocimiento que es bastante valioso muchas gracias 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 a todos por escucharnos estamos aquí transmitiendo no en vivo eso quería pero complicaciones técnicas pero estamos aquí reportando desde la STP Con la Software Test Professionals Conference la conferencia de los profesionales de las pruebas de software o algo así les agradezco mucho por escucharnos y nos estamos escuchando muchas gracias adiós Diego chao y bueno eso es todo por el día de hoy muchas gracias gracias por habernos escuchado no se olviden de darnos sus likes en Facebook seguirnos en el Twitter mandar comentarios en email ni de visitar nuestras páginas cuídense mucho y nos estamos escuchando adiós Leandro adiós Leandro me dijeron vas a ir a conferencia te mandamos algo para que des yo sí unos posavasos denme unas plumas denme algo me mandaron esa caja está llena de plumas hasta arriba es casi de yo sí Yo el culo no tengo.